Iniciamos dándole a conocer a usted lo que comentó el día de hoy el Secretario de Desarrollo Estatal, Servando Portillo, en relación a la muerte y a la situación que priva en la Sierra Tarumara, pero específicamente a raíz de la muerte de una niña, quien fallece a consecuencia de la desnutrición. Son lastimosos estos casos y que no debe haber más en Chihuahua, muy lamentables. Carichí es uno de los municipios que acaba de incorporarse a eso, pero la gran dispersión de la población indígena de Chihuahua es uno de los factores que nos limita. Encontrar comunidades que, caceríos ya no con ni comunidades siquiera, porque no podemos denominar comunidades, que se encuentran a 3, 4, 5 kilómetros de distancia una de otra, pues no es imposible, no es un justificante, pero es una de las cosas que nos limitan para poder atender con mayor plenitud los temas de la cruzada contra el hambre, como puede ser el de salud, como puede ser el de la alimentación, como puede ser el de la educación, como pueden ser los servicios concurrentes a la vivienda y todos los demás, todos los que tienen que ver con la pobreza.